tenerte aquí, un poco lo presentamos aquí Javier para todos los que están conectados vía streaming por Facebook, Javier Benítez es socio director No estoy escuchando Se perdió el audio Se perdió el audio No, no estoy escuchando Disculpen pero no estoy escuchando No estoy escuchando A ver, me dicen que mire mi teléfono Bueno Bueno, no sé si me escuchan No sé si me escuchan, la verdad que no he escuchado a la persona que me presentó, parece que hay algunos Problemas técnicos, me encantaría saber si me están escuchando, creo que alguien me está diciendo aquí, Antonio se me escucha, solo dime si arranco Ya, perfecto, muy bien, me voy a arrancar, de acuerdo, entonces nada, un placer estar aquí con ustedes amigos y nada, me presento rápidamente La pregunta que yo les hago a esta hora, digamos, es, ¿están ustedes despiertos? A esta hora, ya es un poco de noche, ¿no? Pero, ¿están ustedes despiertos? Para mucha gente si les oyera ahora mismo me dirían, sí, estamos despiertos, claro, por supuesto Y ahora les hago otra pregunta, y es, ¿están despiertos espiritualmente? Y claro, aquí ya empiezan las dudas, ¿no? Hay alguna gente que me dice, sí, sí, y otros no saben y me dicen Y me dicen, bueno, no sé, en realidad no sé si están despiertos, ¿no? Porque en realidad sabemos lo que es estar despiertos espiritualmente Bien, déjeme que se lo explique yo con una historia absolutamente real, antes de presentarme, y esto cambió mi vida, ¿de acuerdo? Aquí fue donde yo desperté espiritualmente Hace ocho años mi hijo volvió a nacer, ¿de acuerdo? Estaba yo en España, ¿de acuerdo? No es un segundito que estoy quitando esto aquí todavía Estaba yo en España y jugando a un jueguecito, que se lo recomiendo, con sus hijos, que básicamente mi hijo tenía dos añitos Y estábamos jugando en la naturaleza, en un río, ¿de acuerdo? Entonces yo, como buen papá, le acercaba piedrecitas a él y el niño las arrojaba al río Y él descubría, oye, lo que es el impacto de una piedra en el río, la naturaleza, la verdad que qué bonito era, ¿no? Pero en aquel momento yo me consideraba una persona importante, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hacen las personas importantes? Pues las personas importantes están con el celular, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen las personas importantes En aquella época no existía WhatsApp, pero existían estas BlackBerry, no sé si ustedes las han vivido, las han gozado Y bueno, un poco estaba yo con el correo electrónico, ¿no? Entonces claro, ¿qué es lo que yo hacía? Lo que hacen las personas importantes, claro Le acercaba las piedrecitas a mi hijo, así, pero no le miraba mucho, ¿no? Yo seguía chateando con mi celular, con mi móvil, ¿no? Entonces iba a recogir piedras y seguía yo así, mirarle mucho Hasta que una de esas, ten atentos, cuando voy a dejar las piedrecitas Mi hijo ya no estaba ahí Mi hijo ya no estaba ahí Yo sé que Dios nos tiene que llevar a todos en algún momento Mi vida pasó en tres segundos Y lo único que le dije es, por favor, no te lo lleves hoy Y ahí fue cuando miré Era mes de enero en España y lo encontré En el río, me lancé a por él Mes de enero hacía un frío de muerte Y gracias a Dios lo salvé, ¿no? Ahí fue cuando mi hijo volvió a nacer Y yo desperté espiritualmente, ¿de acuerdo? Y dejé de ser quien era, ¿no? Pero bueno, me gusta empezar con esta historia Porque la pregunta es, ¿y tú quieres seguir dormido? Dios nos da señales para que despertemos todos los días ¿De acuerdo? No hace falta que tengamos dramas en nuestra vida ¿Ok? Para que seamos capaces de percibir esas señales Muy bien Y ahora ya me presento Yo soy Javier Benítez, coach y autor de La Felicidad He escrito tres libros Estoy ya con el cuarto Y para mí la felicidad es una decisión La decisión de disfrutar tu viaje ¿De acuerdo? Hay personas que nacen en, no sé, en un sitio Otros nacen en otro Hay personas que podrán ir a Disney World París Y otros podrán ir aquí a la esquina del lado Muy bien A pesar de que puedas ir a Disney World París Si decides que no vas a disfrutar el viaje Porque vas a renegar o te vas a sentar en lo negativo No vas a ser feliz Y al contrario Se puede ser feliz hasta en Alaska Hay un libro que se llama Ser feliz en Alaska Y todo esto cambia Todo esto parte, perdón De un cambio de actitud Un cambio de actitud Miren Todo es cuestión de actitud de la vida Esto yo Bueno, lo aprendí de gran maestro Zig Zaglar Maestro, motivador, coach Estadounidense Ayudó a miles de personas Y él un día Fue a una organización Grande Y le dijo a todos los gerentes Miren, ¿eh? Le dijo, miren Nombren los atributos De lo que sería para ustedes Es el empleado perfecto Entonces, bueno Pues todos los gerentes Se pusieron a poner ahí los atributos ¿No? Y salieron un montón de atributos ¿No? Luego Zig Zaglar Aglutinó todos esos atributos Y hizo un listado Y en ese listado después dijo Bueno, salieron 114 atributos Y les dijo a los gerentes Bueno, miren Ahora es muy simple Van a poner Al lado de cada atributo Una H Si es una habilidad O una A Si es una actitud Bueno, amigos Pues fíjense Salieron 107 actitudes Y solamente 7 habilidades Entonces Hoy día Quedó demostrado Que es la actitud Lo que determina tu éxito Para mí La vida es cuestión de actitud Y eso es un poco Lo que me quiero centrar En la charla de hoy Y es empezar Por la actitud de ayudar Si se fijan aquí En el gráfico En la fotografía A la izquierda Hay una persona Con cierta ayuda Que está así levantando la mano Y está el otro Como que Le va a dar la mano Y tiene la escalera al lado Dios mío Eso no es ayudar Ayudar es una cuestión de actitud Es darlo todo ¿No? Como decía Budial Las cosas no se dicen Se hacen Porque al hacerlas Se dicen solas O sea es hacer cosas ¿No? Y yo para enseñar esto Recurro a una anécdota Que contaba un maestro Un maestro espiritual Y sus discípulos ¿No? Y entonces Resulta que este maestro espiritual Bueno pues su mano derecha Que era el administrador General del convento Donde estaban Donde vivían Pues fallece Y entonces queda vacante Ese puesto De gerente general O administrador Y claro Todos los discípulos Querían Digamos acceder A esa vacante ¿No? Así que el maestro Dice Miren señores Como yo no tengo preferencia Por ninguno de ustedes Lo que vamos a hacer Es una cosa Para ser justos Le voy a poner Un problema Y oye El que antes lo resuelva Pues ese será El que acceda Al cargo Así que agarra Un jarrón Como el que ven Ahí De acuerdo En mi casa Y lo pone Así encima La mesa Y dice Mira pues ese es el problema Lo resuelva Pues acceder al cargo Entonces bueno Pues todos los discípulos Se ponen así A mirar El jarrón Lo analizan Uno habla con el otro Hacen un diagrama De B En esto Unas sumas Unas restas Dejan a pensar Filosofan Cómo podrían afrontarlo Como tal Y llega uno Agarra el jarrón Lo pone en el suelo Y dice Maestro Problemas respuestas Y le digo Efectivamente amigo Contratado Porque amigo Solo existe una forma De lidiar con los problemas Y es afrontarlos Es decir cuando Está bien la reflexión El análisis Y todo esto Está bien Pero un tiempo Porque si seguimos En esa continua reflexión No vamos a nada De acuerdo Las cosas es mejor Hacerlas que decirlas Y luego Pues es cierto Que nos encanta criticar Nos encanta criticar Si pudiéramos poner Tres filas Aquí Claro La fila para criticar ¿Cuál es? La más larga Es increíble Llega de aquí a España La fila para criticar Es muy fácil criticar Criticar es lo más fácil Luego existe otra fila Que es Sugerir lo que debe ser hecho Y todos somos buenísimos Para aconsejar Oye usted debería hacer esto Lo otro Pero claro La fila para hacer Si se fijan Es más corta Y hay menos gente Y esta es la fila Verdaderamente importante Las personas Digamos se les valora Por su capacidad De hacer Y no decir las cosas Entonces Profundizando un poquito En este concepto Es ya la actitud No solamente de hacer las cosas Sino hacer las cosas bien Bien ¿Cómo funciona esto? Claro Casi perfecto Si yo les digo a ustedes Oigan ¿Qué calidad debería reflejar Nuestro trabajo? Oye Estaría bien Un 85% ¿No? 85% Estaría bien ¿No? 90% Sí También ¿No? 95% Yo creo que está bien ¿No? 95% Bueno Vamos a ver ¿Qué pasaría Si nos conformamos Con el 99% De la vida? Vamos a ver ¿Qué pasaría? Simplemente Vamos a dejarlo Perdón Perdón Javier ¿Tu diapositiva Puedes mostrar? ¿Se está viendo solamente Tu persona? Ya Perfecto Gracias Gracias por avisarme Sí Ya volví Perdón Disculpa Se está escuchando Fuerte y claro Estás fuerte y claro Sí 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 Disculpa Es que Por algún motivo Salió Ah ya Gracias por avisarme Dame un segundito Ahí se está viendo ¿No? Vamos a retroceder Aquí un momentito Entonces Porque quería Que vieran Estas diapositivas Miren Yo se lo conté Hay personas ¿No? Le decía que En fin Que te hacen ver Que te quieren ayudar ¿No? Y se tiene la escalera aquí Y sin embargo No le está ayudando Eso no es ayudar ¿No? Y luego aquí Les conté este ejemplo ¿Ok? Y luego este Las filas para criticar Sugerir lo que debe ser hecho Y las filas para hacer Te agradezco Que me hayas dicho Que no se veía la diapositiva Porque pensé que se estaban viendo ¿No? En algún momento dejé de verme yo Y digo Quizás me han quitado Muy bien Estaba yo concentrado En la presentación No se estaba viendo Bueno Muy bien Entonces Como le digo ¿Qué pasaría Si nos conformamos Con el 99% En la vida? Pues mire Vamos a ver los hechos Oye Si se construyen Un millón y medio De edificios al año Oye Si solo se cae El 1% Nada Solo se caerían 15.000 edificios al año ¿No? Es un 1% ¿No? Poca cosa ¿No? Oye Si se han levantado 480.260 puentes Nada Un 1% Solo se caerían 4.820 ¿No? Bueno Tampoco es tanto ¿No? Parecería ¿No? ¿Y qué pasa Si nos quitan Digamos El 1% Del tiempo Que podemos Hablar por el celular ¿No? 15 minutos al día Creo que la gente Se volvería Se volvería loca Hay miles Hay miles de ejemplos ¿No? Habría 427 desastres Aéreos cada hora 27 desastres Ferroviarios cada día Si en el hospital Se olvidan De declarar La muerte Habría 11.000 Personas enterradas Vivas Y ya no les quiero Ni contar Si fallase El 1% De los anestésicos ¿No? Los analgésicos Que usan Los dentistas Se pueden imaginar Por eso Como decía El gran maestro Edward Simons La diferencia Entre el fracaso Y el éxito Es hacer las cosas bien A hacerlas Perfectamente bien ¿No? Y también Claro No solamente Hacer las cosas Sino también Es una actitud Para decir las cosas bien Siempre hay dos maneras De decirlas Y se los quiero Demostrar A mí me encantan Las fábulas Los cuentos Las anécdotas ¿No? Para explicar mejor Digamos Y transmitir mejor El conocimiento ¿No? Y aquí les cuento La fábula del rey Que soñó Que se le cayeron los dientes ¿No? Era un rey Que sueña Que se le caen Todos los dientes ¿No? De hecho Tiene una pesadilla Y entonces se levanta A las dos de la mañana Angustiado Convoca todo su Coorte de coaches De ministros ¿No? Y le dice A ver Usted ¿Cómo interpreta Que se me han caído Los dientes? ¿Qué significa esto? Y entonces Llega El primero Y le dice Bueno Su majestad Disculpe Le traigo Malas noticias Esto significa Que la pérdida De cada diente Significa Ni más ni menos Que la pérdida De un ser querido En su vida Entonces Le dice El rey ¿Cómo puede ser esto? Eres un pájaro De mal agüero No puede ser Que se lleven A esta persona Que lo azoten No puedo escuchar esto Entonces claro Pregunta a otro Y le dice ¿Y usted? ¿Cómo lo interpreta? Y este coach Que era más inteligente Y sobre todo Que había escuchado Ya un poco Había aprendido El error del otro Le dice Su majestad Yo le traigo Excelentes noticias Usted va a ser Una persona muy longeva Va a vivir Muchos años Y va a sobrevivir A todos sus parientes El rey se pone muy contento Claro En el fondo Amigos Le había dicho Exactamente lo mismo Te mueran tus parientes Exactamente lo mismo Que tú le sobrevivas a todos Pero la manera que tienes De decirlo Como lo dices Cambia Absoluta Y radicalmente El resultado La actitud para pensar bien Y esto es importantísimo La actitud para pensar bien Porque todo Parte de los pensamientos Déjenme Que eso lo demuestre Yo entiendo Que mucha gente Se sabe El cuento este Del elefante Pero no importa Aunque se lo sepan Yo les voy a dar Otra enseñanza con esto Y es que claro Si ustedes ven un elefante así Lo primero que se preguntan es Oiga ¿Por qué no se escapa el elefante? No Está atado a una cuercita Que es fin Es una soga Simplemente que se puede romper Y una estaca superficial ¿Por qué no se va? Entonces claro Una persona dijo Porque está maestrado Y te dijo otro No, no Pero si está maestrado ¿Por qué lo atan? Ahí está la cosa Este mismo elefante Cuando era jovencito Cuando era bebé Lo ataron a esa misma cuerda A esa misma estaca Y en ese momento Él intentó liberarse Lo intentó una vez Otra vez Otra vez Hasta que bueno Se cansó Y llega un momento En el cual pues Lógicamente Deja de intentarlo Y admite la creencia De que no puede liberarse El único problema Es que esa creencia Que acaba de admitir La sigue teniendo Y cuando es adulto Que podría simplemente Liberarse con un poquito De fuerza Ni siquiera lo intenta Y ese es el problema Ese es el problema Que nos pasa A los seres humanos también ¿Y dónde parte todo esto? Miren ¿Por qué nuestros resultados Son limitados? Son limitados Porque todo parte De un diálogo interno Es decir La manera Como nos comunicamos Acepta Digamos A nuestros sentimientos Y los sentimientos La manera En la que nos sentimos Acepta A la actitud Que es lo que yo decía Que era lo más importante Porque la actitud Es lo que determina Los resultados Y la pregunta importante es ¿Y de dónde parte Ese diálogo interno? Pues miren Parte De las creencias Y se lo voy a demostrar ahora La potencia De las creencias Con un caso Absolutamente real Miren Y es el caso De la milla maravillosa Hasta el año 1954 Ningún ser humano Había podido correr Una milla Que es 1.6 kilómetros En menos De cuatro minutos De hecho Lo habían intentado Algunos Estuvo Uno de ellos Estuvo muy cerca Poco antes Del año 54 Un sueco Lo intentó Y bueno Nada No pudo No pudo No pudo El mejor El mejor Del mundo Entonces claro Pues ahí Ya habían salido Muchos artículos Que demostraban Cómo ningún ser humano Desde el punto de vista físico Químico Médico No podía correr Por debajo De cuatro minutos De hecho Se sacaron hasta libros Hasta libros Y es más Cuando este señor Lo intenta Lo sigue intentando Pues todas aquellas personas Que habían escrito Sus libros Sus artículos Pues en fin O sea Dijeron Mira Como habíamos previsto La realidad Esto ha quedado contrastado Lo había demostrado Como habíamos dicho Pero a una persona Hay una persona Que en fin No se lo cree Como yo le digo Hasta el año 54 Como pueden ver aquí Pues cero personas Desde los orígenes De la humanidad Pero y resulta Que llega En el año 1954 Un inglés Roger Bannister Y lo consigue Y corre La milla maravillosa A 1.6 kilómetros En 3 minutos 59 segundos Lo importante De la explicación Que les quiero dar No es tanto Que una persona Lo haya logrado Hay personas Que han logrado Tremendas cosas En la historia De la humanidad Lo potente Viene ahora Resulta Que 46 días después Dos personas Ya lo consiguen Un año después Amigos 37 personas Ya corren Por debajo De 4 minutos Y dos años después 300 personas Pero claro Ahora La gente negativa Puede estar pensando Bueno Claro Pero es que La genética cambia La genética cambia Y yo digo Si amigo La genética cambia Pero no cambia En 46 días Y no cambia En un año Y en dos años Tampoco Lo único Que cambió aquí Fueron las creencias Cuando uno cree Que lo puede hacer Porque lo ha visto En otro Por lo que sea Automáticamente Se empiezan Se empiezan a dar resultados Por tanto Las creencias En lo que nos limitan Revisen Sus creencias ¿Ok? Y ahora Les quiero poner Un ejercicio práctico Vamos a hacer Un ejercicio práctico Todos Porque Un poco de eso Que estamos hablando De la manera de pensar Yo les quiero enseñar A pensar O sea Quería que esta clase Fuese Clase Esta ponencia Estoy encantado De estar con ustedes Aunque no les puedo ver Pero les persigo Les quiero enseñar A pensar ¿Vale? En cómo nos afectan Los hechos Porque claro Miren Si nos sucede Un hecho Imagínense Un hecho negativo Algo que Alguien nos grita Por la calle Pues eso determina Lógicamente Una emoción Una emoción Digamos Del mismo caliz Del mismo curso Del mismo color Alguien te grita Por la calle Si es algo negativo Pues te genera Una emoción negativa ¿Verdad? Todos estamos de acuerdo Con eso ¿No? Hasta ahí fácil ¿No? ¿Ya? Pues no señores No es así Disculpe que sea yo Que se lo diga Pero no funciona Así la mente No es el hecho Atentos El que te genera La emoción Sino la interpretación De ese hecho ¿De acuerdo? Un mismo hecho Puede tener una interpretación Diferente para mí Que para otra persona Que para otra persona Que para otra persona Y es más Puede tener una interpretación Diferente Para una persona Y un tiempo después Puede dar la otra interpretación Esto es clave Entonces Se lo voy a demostrar Miren ¿Cómo funciona esto? Y ahora hacemos un ejercicio Lo voy a hablar de mí Yo soy yo Cuando era más pequeño Ahí con pelo y tal Cuando yo era joven A mí me daba mucho miedo A digamos Ponerme frente al público Yo me sudaba las manos Me temblaba las piernas Y sentía pánico Es más En el colegio Cuando el profesor me preguntaba O lo que sea Yo era como que no podía ni hablar ¿Y cómo superé yo esto? Miren Les cuento Y es con esta técnica Yo recuerdo Cuando he trabajado En gran corporación Muchos años Y en un momento dado De mi vida Pues me pongo a emprender Que ahora lo que me gusta Y entonces voy Con un socio Amigo Y tenía una empresa De capacitación Pequeña Una startup Y entonces yo le digo Encantado de trabajar ahí Pero yo no voy a dar cursos Le digo yo no Porque a mí me da miedo O sea no me gusta nada O sea la verdad que no Y él me promete Me dice No te preocupes Tú trabajas en el back office En recursos humanos En finanzas En medios Todo ese tema lo llevas tú Yo ya tengo los profesores Y tal Tú no te preocupes Ok perfecto Pero claro amigo Es una startup Eran 10 personas Entonces ¿Qué pasaba? Y claro Hoy viernes Imagínese El lunes había que dar un curso Y el profesor que iba a dar el curso Se ponía enfermo Se ponía enfermo hoy En fin Lo que sea Y no podía ir a dictar el curso O salía otro cliente Total Que ese curso Ese profesor no podía ir No daba tiempo A buscar otro profesor Así que ¿a quién recurría? Pues a la gente Que trabajábamos ahí Entonces me decían Mucha tristeza que había Nos lamentamos Pero tienes que ir a dar el curso tú Yo les aseguro amigos Que yo era infeliz Hoy viernes Mañana sábado Y el domingo Y no dormía No dormía Era una cosa de locos Lo peor era que me dijeran Un lunes Que tenía que dictar un curso El viernes Fue ser infeliz esa semana Si me decían que Que tenía que dictar un curso De aquí a un mes Porque era la luna de miel De un profesor O lo que sea Era un mes infeliz ¿Cómo superé yo esto? Miren Y es como lo tienen que superar ustedes Vamos a hacer un ejercicio práctico Y es para cambiar el significado Los hechos Porque ahora lo que les voy a enseñar Es esto ¿Ok? Cambiar la interpretación Interpretación y interpretación Es lo que genera la emoción Genera el sentimiento Cambia la actitud Y eso cambia el resultado Bien Imagínate Que a mí me mandan A dictar un curso ¿De acuerdo? Entonces Ahí está el curso Y yo Primera cosa Lo que vamos a hacer Es abrir la mente Yo lo puedo ver Como un impedimento Como un fastidio Ok Esa es la primera concepción ¿Vale? Pero ahora Vamos a abrir nuestra mente Un poquito Solamente un poco Entonces Abro mi mente Y digo Bueno En lugar de verlo Como un impedimento Como un fastidio Como un problema Lo voy a ver como un obstáculo Un impedimento Es algo que no puedo superar Es algo que estoy así Pero un obstáculo Quizá lo pueda superar Por un lado O por otro Ok Voy a abrir mi mente Un poco más Nada más Un poquito Un poquito Vamos a ver Estos círculos son mi mente Abro mi mente Y digo Oye Ahora lo voy a ver Como una oportunidad Y tú dices ¿Una oportunidad de qué, Javier? Si a ti no te gusta Esto de los cursos Ojo Que no me guste No significa Que no sea una oportunidad ¿Y de qué? Pues miren Señores Una oportunidad De poder enseñar a otros Eso es algo maravilloso Poder enseñar a otros Una oportunidad de aprender Porque no hay mejor manera De aprender Que enseñando Una oportunidad De conocer gente nueva Una oportunidad De hacer relaciones De hacer networking Una oportunidad De quedar bien con mi jefe De superarme yo Una oportunidad Ha llegado el caso De meterme plata extra En el bolsillo Porque oye Puede haber un variable ahí Y amigos Cuando hay una oportunidad En la vida Solamente Podemos hacer dos cosas O la tomamos O la dejamos Bien Supongamos que abrimos La mente un poquito más Y la tomamos Muy bien Si queremos tomar esa oportunidad Porque abrimos la mente un poco más Ya lo tomamos como un desafío ¿Qué es un desafío? Es una prueba Es un test Algo que intentamos superar De tal manera que Si abrimos nuestra mente Un poco más Y superamos ese desafío O parte de ese desafío Al final Siempre vamos a tener Un crecimiento Un regalo ¿De acuerdo? Y eso es lo más potente Entonces Cualquier cosa Que les pase en su vida Cambien el chip Yo no digo que Vean ya directamente El crecimiento Esto aplica para todo Incluso para los dramas Pero si no quieren los dramas Ok Dejémoslos Todavía a lo mejor No estamos suficientemente preparados Pero para cualquier acción cotidiana Sí funciona Véanlo como mínimo Como una oportunidad Porque ahí cambia Tu energía Imagínate Que bueno Podríamos salir a la calle A agarrar el auto Y sales Y te han roto tu retrovisor Tú lo puedes ver como un impedimento Como un fastidio Pero ¿Por qué no lo miras Como un obstáculo Que tienes que superar? Sí o sí Al final vas a tener que hacer algo Y mejor Como una oportunidad Tú me dices ¿Pero una oportunidad de qué? Si me han roto el retrovisor Una oportunidad Igual vas a tener que afrontarlo Una oportunidad De hacerlo bajo la calma Una oportunidad De no pagarlo Con tus seres queridos Con tus hijos Con tu esposa Con tu marido Con tus socios Con tus colaboradores Una oportunidad De manejarlo Desde la calma Desde el autocontrol Porque si tú superas eso Y te pones a prueba Obtienes un regalo ¿Qué regalo? Que la siguiente vez Que te ocurra algo parecido Tú vas a estar mucho más preparado Esa es la gran clave Todo lo puedes interpretar Como tú quieras O sea La capacidad de interpretación Es nuestra El hecho no Miren Por ejemplo Yo les voy a poner La misma historia Y dos interpretaciones Son inventadas Por si acaso Me las he inventado yo Miren Las voy a leer El año pasado Fue un año terrible ¿De acuerdo? A mis 45 años Me despidieron De mi último empleo Y la verdad Es que me quedé muy triste Si lo profesional Fue mal Parece que los asuntos Con mis hijos No fueron tampoco buenos Para agravar mi tristeza Mi hijo mayor Se fue de casa Dejándonos un gran vacío Y mi hijo pequeñito Casi se me ahoga Fruto de un descuido mío Hablando por teléfono En la salud El tema no es que estuviera mejor Me tuvieron que operar De la rodilla izquierda Que no paraba de dolerme Y tuve que estar dos días En el hospital Realmente pues Ha sido una mala historia ¿No? Vamos a ver la misma historia ¿Vale? ¿Ok? Venga El año pasado Fue un gran año Terminé mi relación laboral En una empresa En la que llevaba Ya bastante tiempo aburrido Y sin ningún rumbo Ni desafío profesional Por suerte Soy todavía joven Con 45 años Puedo dedicarme A lo que verdaderamente Me hace ilusión Ser independiente Y aprovechar toda mi experiencia Incluso la indemnización Por despido Es algo que puede ayudar ¿No? Mi hijo mayor Se fue de casa Lo cual a pesar de cierta tristeza En el fondo me alegro Porque tiene la valentía Y las capacidades Para buscar Su rumbo profesional Fruto de ser un chico Trabajador independiente ¿Cuánto vale eso? Yo creo que gracias a Dios De que mi hijo pequeño Volvió a nacer He aprendido a ver las señales Y ser más consciente De que la felicidad Está en el presente Y de que si estoy con mi hijo Tengo que estar con él No haciendo multitarea Con el teléfono Por suerte lo he aprendido En la salud Me he quitado un peso encima Por fin pude operar En medio de la rodilla Que no me dejaba hacer deporte Y los dolores eran cada vez Más intensos A nadie le gusta pasar por el hospital Pero en solo dos días Y un poco más de rehabilitación Ya puedo hacer muchas cosas Ha merecido la pena Por todo ello Estoy tremendamente agradecido Ha sido Y está siendo un gran año ¿Se dan cuenta? Al final Son las mismas historias Pero la interpretación Depende de nosotros Y esto igual aplica A cómo tomarse el trabajo Pues mira El trabajo Lo puedes tomar como un empleo Como una faena En España decimos Una faena Es algo como que no te gusta Eso es un cheque Más fin de semana Estás ahí a ver Cuándo cobras Y cuándo llega el viernes Lo puedes tomar Como una carrera también ¿De acuerdo? Es un cheque Más un avance Más una competición Una competencia O lo puedes tomar Como una vocación Es decir Es un trabajo en sí mismo Si lo tomas como un empleo Bueno Va a ser una obligación Con desgana Si lo tomas como una carrera Va a ser un interés Con esfuerzo Si lo tomas como una vocación Va a ser un sentido Con privilegio Y esto aplica A cualquier trabajo ¿De acuerdo? Cualquier trabajo Cualquier actividad en la vida Miren Por ejemplo Una persona que trabaja Oye En un banco A labor administrativa Otorgando O ayudando A créditos hipotecarios ¿No? Lo puede ver como una faena Una faena es algo que no te gusta Oye Y tú le preguntas Oye ¿A qué se dedica usted? Y te va a decir Mire Yo analizo documentación Estos trámites administrativos Para el tema este De los créditos Ok Puedes ir a otra misma compañera Le preguntan La misma La misma Hace lo mismo Exactamente lo mismo Son pares Y dice ¿A qué se dedica? Si lo ve como una carrera Dice Bueno Yo ayudo Al banco A la corporación Que me paga A captar clientes Con eso Estos clientes Que yo estoy captando En mi labor Podemos pagar los sueldos Ah Muy bien Oye Qué bien Estás captando clientes La verdad Que está muy bien ¿No? O también Puedes ir a otra compañera Que hace lo mismo Y le dice ¿A qué se dedica en el banco? Yo Me dedico A hacer Junto con mis compañeras Hacemos realidad Los sueños de las personas ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Esto que implica No necesariamente En todos los trabajos Todas las actividades Las vemos como vocación Lo importante es Cuántas Actividades Ves como vocación Hay cosas En el trabajo Mi trabajo me encanta Yo me dedico A mis propósitos A mi propósito Es enseñar A millones de personas A ser más felices Pero eso no quita Y lo tengo como vocación Pero eso no quita Que hay cosas en mi trabajo Que oye Las veo como una faena Y tal ¿No? Ok Pero la pregunta Que tienes que hacer Es cuánto De tu trabajo Lo estás tomando Como vocación ¿Ok? Y cuánto como faena Eso es lo importante Y depende de ti ¿Ok? Entonces Un poco Como les decía Los hechos No los puedes evitar Los hechos están ahí Es como los afrontas ¿No? Entonces No tratas de evitar los problemas Mucha gente trata De evitar los problemas De quitarlos y tal No, no, no Miren cuál es el truco El truco Es que tú crezcas Miren Si yo tengo por ejemplo Un problema nivel 5 De una escala De 1 a 10 Bueno, es un problema intermedio ¿No? Yo soy una persona A nivel 2 ¿Qué es lo que pasa? Que ese problema A nivel 5 Es mucho mayor que yo Me va a abrumar Me va a agobiar ¿Qué tengo que hacer yo? Tratar de evitar el problema Tratar de destruirlo A lo mejor no puedo Pero lo más inteligente Es esto, señores Yo aumento Como persona Crezco como persona Y si yo me hago nivel 8 Un problema a nivel 5 ¿Qué es? Relativamente pequeño Para mí Es el gran truco Crecer tú como persona Para que estos niveles De estos problemas Que tienen estos niveles Sean muy pequeños ¿De acuerdo? Y claro Yo También veo a personas Que están negativas ¿No? Y cuando estamos negativos Claro, ¿qué pasa? Porque hay gente Y hay momentos Que estamos negativos ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien Vamos a ver qué pasa Con la negatividad Vamos a hacer un símil Y es la habitación oscura Imaginemos Que la oscuridad Son los pensamientos negativos Entonces miren Lo que va a pasar En la pantalla Se va a quedar oscura Mira algo así Oscura Todo negro Todo lleno De pensamientos negativos Ahora vamos a hacer algo Fíjense A la derecha de la pantalla Vamos a meter un hilo de luz ¿Qué es lo que pasa Cuando entra un hilo de luz En una habitación oscura? Pequeño hilito de luz Ese pequeño hilito de luz Va iluminando un poquito La habitación Va iluminando un poquito Un poquito más Ya se va a ver eso Y al final ilumina todo Es decir Nosotros no podemos Agarrar la oscuridad Y sacarla Pero podemos meter Un pequeño hilo de luz Ese pequeño hilo de luz Que va entrando al final Ilumina toda la habitación ¿De acuerdo? Y ese pequeño hilo de luz Son los pensamientos positivos Se lo voy a demostrar Con otro símil Miren Imagínense Que ustedes tienen Un vaso de agua Y tienen impurezas Las impurezas son Los pensamientos Negativos ¿De acuerdo? Entonces Si tú tratas de sacar Esos pensamientos negativos Esas impurezas Es muy difícil ¿Cómo lo sacas? Es que es muy complicado Es más inteligente Hacer esto Le metes agua limpia Y al final El vaso se vuelve limpio Es decir Tienes que meter Digamos Pensamientos positivos No podemos eliminar Las impurezas Pero sí podemos meter Más agua Para sacar el agua turbia Y es que claro Todavía hay gente Que me dice Ya pero es que a mí Está bien Pero a mí no me provoca Ser positivo No te provoca ser positivo Está bien amigo Vamos a verlo Vamos a verlo Entonces estamos así Renegando y tal Está bien Todos tenemos nuestro momento Y está bien que en algún momento Sintamos dolor No pasa nada Eso es humano Pero una cosa es sentir Un dolor muy profundo Y otra cosa es sentirse víctima El problema es cuando lo mantienes Mucho en el tiempo Miren El problema ¿Vale? Es que la alternativa B Es decir La alternativa B La alternativa A es Sentirse positivo La alternativa B es sentirse negativo El problema es que la alternativa B Es súper peligrosa Y se lo voy a demostrar Desde el punto de vista científico ¿Vale? Porque yo la felicidad La afronto Desde Tratar de solucionar problemas ¿Ok? No es de Estemos sonriendo todos Y todo eso Sonreír es buenísimo Pero no soluciona Todos los problemas ¿De acuerdo? Si diluye algunos Se lo voy a demostrar Desde el punto de vista científico Miren Y es los telómeros Y el cortisol Vamos a ver Cómo es la vida Digamos Cuánto vivimos Y cuál es la calidad de vida ¿Y cómo tiene que ver esto Con el pensamiento positivo? Los telómeros ¿Quieren vivir menos años? Bien Esto es un cromosoma de ADN ¿Qué significa Que es un cromosoma de ADN? Bueno Pues una parte de la célula En la cual Se almacena Nuestra información genética ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un proceso Que es Que se van duplicando Las células Se van regenerando Y se van regenerando Los cromosomas de ADN ¿Qué ocurre? Esta parte que ustedes ven aquí Se llaman telómeros Telómeros Esto es lo que protege La información genética Cuando las células Se están duplicando Se están duplicando Digamos Estos telómeros Ok Estos Digamos Estos telómeros Lo que protege Que no se pierda Esa información genética Entonces Elizabeth Blackburn Fue una investigadora Y fue la que descubrió La telomerasa La telomerasa Es la enzima Que forma los telómeros Durante la duplicación del ADN Gracias a eso No se pierde La información genética Y menos mal Pues bien Hoy ya se ha demostrado Que la longitud del telómero Determina la edad biológica De la persona Es decir La gente que está enferma O estresada De acuerdo Resulta que tiene el telómero Más corto Y viceversa La longitud del telómero Hoy determina La edad biológica Y resulta que la gente Que está enferma O estresada Sus telómeros Tienden a disminuir Se hacen más cortos O sea es terrible De acuerdo Entonces El pensamiento positivo Alarga los telómeros Por tanto Es una garantía De vida Más longeva ¿Ok? Y ahora Ok Ya estamos determinando Que hay determinados factores Asociados al pensamiento positivo Que hace la vida Más larga O más corta Muy bien Dentro de esa vida Que nos va a tocar vivir La pregunta es ¿Quieren estar enfermos? Entiendo que no ¿Verdad? Porque hay Una sustancia Que se llama el cortisol ¿Cómo funciona esto del cortisol? Que es la hormona del estrés Imagínense Que estamos en un edificio Y dice Alerta Evacúna el edificio Fuego Fuego ¿Qué es lo que sucede? Que rápidamente el cortisol aumenta aquí Como la adrenalina Es como que Y sales Es la hormona de la supervivencia Y está muy bien Porque si no hubiese esa hormona Digamos Tú dirías Ah fuego Bien fuego Vamos a analizar el fuego A ver qué tal Y te terminarías quemando Gracias al cortisol Sales corriendo Y sobrevives ¿Cuál es el tema? Que el cortisol Digamos Tarda Medio segundo En subir Y tarda entre 6 y 8 horas En bajar a su estado normal Cuando llegas abajo Te dicen Oye Que era una falsa alarma Que no había fuego Ah ya Bueno Te quedas más tranquilo Ya el cortisol va bajando Pero tarda entre 6 y 8 horas No solo eso Sino que Si tú sigues pensando En el acontecimiento No baja Permanece alto De manera permanente Les pongo otro ejemplo Si da igual Miren Tú imagínate Que te dice tu jefe Un compañero te dice Oye Javier Que te está llamando el jefe Que ha dicho Que vaya a saberlo urgentemente Que está súper enfadado contigo Estar realmente El cortisol sube Uff Te va a saber a tu jefe Como A ver qué pasa A saber al jefe Y digas Hola, hola jefe Así temblando Hola jefe Me han dicho que me quería llamar Tu jefe te mira y te dice Sí Javier, sí Pero No te preocupes Ya lo arreglé No era un tema Pero ya lo arreglé Tú Tu cortisol empieza a bajar Y tú le dices Ya, gracias jefe Ya, ya, perfecto Ya, qué bien que se arregló Entonces tu cortisol empieza a bajar Pero tardan 3, 6, 8 horas Pero qué pasa Si tú se le sigan dando vueltas la cabeza Tú dices Uy, pero si me llamó O algo Algo ha pasado Yo no sé qué Pero ya Si dándole vueltas Que ahora pasa Entonces el cortisol permanece alto De manera permanente Y aquí viene el problema Aquí viene el problema Es que como esta persona Que les pongo aquí Vivimos preocupados por cosas Que no van a suceder Pero nuestro cuerpo reacciona Como si estuvieran sucediendo Y ojo El 90% de las cosas Que nos preocupan Nunca sucede Pero nosotros lo vivimos Entonces ¿Qué pasa? Cuando el cortisol Permanece alto De manera crónica Constante Pues que tenemos efectos físicos Y efectos psicológicos ¿Quieren ver cuáles son? Miren Efectos físicos No digo que les va a pasar a todos Pero sí Que a algunos les puede pasar Y los van a reconocer Miren Te tiembla el ojo Te falta el aire Es como que No puedes respirar Y eso Colón irritable Taquicardias ¿Ok? Caída de pelo En mi caso es genético ¿Eh, amigos? Es genético Migrañas Eso que te duele la cabeza Y no sabes Muy bien por qué ¿No? Fibromialgia Que te duele los músculos ¿De acuerdo? La artritis Que te duele por inflamación De las articulaciones Y luego también psicológicos Alteración del sueño Irritabilidad Eso que no sabes Que te pasa Y Ay, estás irritable Malestar Fallo de memoria E incluso depresión Imagínate ¿De acuerdo? Entonces ahora Claro Alguien estaba pensando Ya, ya ¿Y cómo solucionamos esto? Javier, ¿cómo lo solucionamos? Tranquilo Que les he traído esto ¿Cómo reducimos Digamos El cortisol crónico? Que a veces no lo sabemos Hay cinco maneras Probablemente ya la saben Pero se las voy a ordenar Y alguna de ellas No la van a saber La primera, amigos Hagan ejercicio ¿Vale? Ejercicio moderado El ejercicio moderado Disminuye el cortisol Y genera endorfinas Las endorfinas Es una de las hormonas De la felicidad ¿Ok? Y digo moderado Porque si hacen ejercicio Al máximo nivel Al máximo nivel Y son enfermos del ejercicio Cortisol aumenta ¿De acuerdo? Pero el ejercicio moderado Disminuye el cortisol Segundo Pensar en positivo Ya se lo he explicado Y depende de ustedes ¿De acuerdo? Tercero Identificar las personas tóxicas Esta Muy importante Las personas tóxicas Las personas tóxicas Son aquellas Que para cada solución Tienen un problema Es increíble ¿De acuerdo? Entonces Al final Les voy a contar una broma Pero ustedes saben Que hay personas tóxicas En todas las familias ¿De acuerdo? Siempre las hay En todas las familias Y si no han identificado Quién es la persona tóxica En su familia Pues analicen Si son ustedes Bueno Es una broma Pero siempre las hay En todos los sitios ¿Ok? Entonces No saben ustedes Los tóxicos Si lo son A partir de ahora Dejen de serlo un poco más Porque es muy caro Es carísimo 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 La cuarta Meditar Hoy no tengo tiempo De enseñarles a meditar Pero meditar No es nada esotérico Ni nada raro Meditar es uno De los estados más naturales Que tiene el ser humano Que es volver a la calma Volver a la calma Mediante la respiración Y el mindfulness Que está muy de moda ahora Pero esto se lleva practicando Miles de años En otra ocasión Encantadísimo De explicarles Cómo meditar ¿De acuerdo? Pero básicamente es Conectarte contigo mismo Un poco cerrar los ojos No traten de dejar La mente en blanco Hay mucha gente Que me dice Meditar Que yo no puedo meditar Porque no puedo dejar La mente en blanco No se trata de dejar La mente en blanco Porque no lo vas a conseguir Salvo que sea Yogananda O un super maestro espiritual Se trata de calmar Los pensamientos Calmar los pensamientos Y no aferrar a ninguno Y el último Que muy poca gente lo sabe Para reducir el cortisol Es alimentos que contengan Omega 3 El omega 3 es fantástico Es una de las mejores Las mejores sustancias Que tienen algunos alimentos Porque disminuye el cortisol Las inflamaciones ¿Y dónde se encuentra El omega 3? Lo pueden buscar En internet Pero básicamente Está mucho en los pescados Los pescados azules Los pescados negros ¿No? El bonito El atún El jurel Las sardinas El avenque El salmón También en los frutos secos Especialmente en las nuestras Los frutos secos Son buenísimos Buenísimos ¿Ok? Muy bien Por eso siempre digo Que la alternativa Es mejor que la vez Pensar en positivo Es mejor que en negativo Y todo lo podemos hacer De esta manera Dices Todo depende de cómo lo enfoques Hay gente que se queja ¿No? Las rosas tienen espinas Eso es pensar en negativo ¿Por qué no pensamos Oye, las espinas Tienen rosas ¿No? Eso es mucho más bonito ¿No? Ok, ok Entonces ya, ya, ok Ya sé que tengo que ser Más positivo ¿No? Tengo que ser más positivo Dice Pero ¿Hacia dónde apunto? ¿Hacia dónde apunto? Javier, con todo esto ¿Hacia dónde apunto? Y aquí es donde yo Para terminar esta charla ¿No? Que prometí que iban a ser 40, 45 minutos Para dejarnos un espacio De preguntas Vamos a hacer un súper ejercicio ¿No? Que a mí me encanta ¿No? ¿Hacia dónde apunto? Pues tienes que apuntar A tu propósito Ya, pero ¿Cómo encuentro Mi propósito? El propósito es lo más importante En la vida Es lo que más feliz te hace Vamos a hacer un ejercicio Al menos lo vamos a A iniciar para que ustedes A partir de ahora Encuentren su propósito El propósito Se tarda en encontrar No es que hoy ya lo encuentren Pero con este ejercicio Les va a ayudar muchísimo Hoy lo vamos a iniciar Miren Es un ejercicio estrella Que yo tengo Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Tienen que agarrar Un lápiz y un papel O háganlo después Pero se trata de lo siguiente Van a dividir el papel En tres columnas ¿De acuerdo? La primera columna Y no se limiten es Van a poner las cosas Cosas Que les guste hacer Y no se limiten Pongan todo lo que les guste hacer Todo, todo, todo Que la columna puede tener Un montón de cosas Ahora se lo voy a poner en pantalla Pero quiero que me entiendan Primero El concepto La segunda columna Es en lo que eres muy bueno O si no eres muy bueno En lo que podría ser muy bueno Oye Aquí no hay nadie perfecto Todos vamos aprendiendo Pero Salvo lo que tú Oye Si te capacitas Estudias Te relacionas O lo que sea Puede ser muy bueno Muy bien Y la tercera La tercera va a ser Una combinación De algunas cosas De la primera columna Junto con algunas cosas De la segunda columna Que en combinación Aporte valor a otros Aporte valor a la sociedad Y esta es la profundidad De Profundo Del ejercicio Cuando yo le pregunto esto A alguien Recuerdo que a veces En confianza Algunos amigos les digo Oye amigo Digo ¿Tú Tienes propósito en la vida? Sí, sí, sí Y me dice Sí, sí, claro Digo ¿Sabes lo que es? Sí, claro Sí, sí, claro Por supuesto ¿Y cuál es tu propósito? Me acuerdo Un gerente general Que era Mi amigo mío Me dice Bueno, mi propósito Javier Es educar a mis hijos Y que mis hijos Sean buenas personas Y tal Y esto Y que mis hijos Tengan buena vida Y tal Y le digo Oye amigo No te pases A otro perro con ese hueso ¿Cómo así es tu propósito? Eso es tu obligación Tener uno A educar a tus hijos Y todo eso ¿Cómo así es tu propósito? Insisto Es tu obligación Eso no es el propósito Otro me dice No, mi propósito Oye es Montar en bicicleta Porque me encanta la bicicleta Eso no es tu propósito Eso es tu pasión Y por eso le digo esto La diferencia Entre el propósito Y pasión Es que la pasión Es lo que te gusta a ti Perfecto ¿Te gusta montar en bicicleta? Genial ¿Te gusta estar con tus hijos? Genial Hazlo Hazlo Nunca lo dejes de hacer Pero el propósito Va más allá Es lo que aporta valor A la sociedad Es como una visión Tu propósito no te pertenece a ti Te pertenece al mundo Porque cuando tú lo hagas El mundo mejora Entonces Les voy a enseñar Cómo se hace esto En primer lugar Insisto Todo lo que te gusta hacer Segundo Todo lo que eres muy bueno Y luego vamos a buscar Una combinación De si Una combinación de esto Aporta valor para otros ¿De acuerdo? Porque tienes que aportar Porque el dinero no se busca El dinero no se atrae Cuando tú haces cosas buenas Por los demás Y aportas valor El dinero no te va a llegar Y es bueno que te llegue El dinero no es malo Porque si no te llega Tú no te puedes dedicar A propósito No te puedes dedicar A multiplicar esto Entonces ¿Cómo se hace? Mire Vamos a hacer un ejercicio De cómo no hacerlo Y cómo se hace Imagínate Tú imagínate Que te dices Oye, venga ¿Qué te gusta hacer? Me gusta dormir mucho Perfecto Buenísimo ¿En qué eres muy bueno? Pues estás relacionado Con esto O con otra cosa Y dices Oye, soy muy bueno En no despertarme con los ruidos Genial Está bien ¿Cuánto valor aporta eso a otros? Cero Eso no vale Está bien Ahora Si tú inventas un sistema Que no sé cuánto Qué tal Qué haces Que la gente no se despierte Con los ruidos Evita los ronquidos Evita Genial Aportas valor a la humanidad Eso puede ser un propósito ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, te voy a poner un ejemplo Tú imagínate Es un ejemplo inventado Algunas cosas son mías Y otras no tienen nada que ver Imagínense que dices Oye, a mí Me gusta enseñar a otros Me gusta aprender Me gusta hacer deporte Me gusta pintar Me gusta comer bien Me gusta sentirme equilibrado Me gusta viajar Y mil cosas más Oye, ¿en qué eres muy bueno? Podrías ser bueno Mira, oye, hablar en público Jugar al fútbol Emprender Yo creo que soy buen vendedor Relacionándome con otras personas Escribir Investigar Encontrar cosas por internet Ah, ya Oye, con todas estas cosas Oye, ¿qué tal una combinación Que pudiera ser? Mira, mira Si yo enseño a otros Aprendo Comer bien Lo combino Con sentirme equilibrado Con viajar Y soy bueno también Hablando en público Oye, escribiendo Investigando Y emprendiendo Anda, mira Pues podrías aportar Muchísimo valor Si ayudas a otro A través de coaching Oye, pueden ser cursos Pueden ser terapias Temas energéticos Pueden ser conferencias Y lo puedes hacer como negocio Si es que te gusta emprender Porque aquí es emprender Pero si no te gusta Hacer negocio No te gusta emprender Lo puedes hacer para otros A través de una ONG A través de una universidad A través de una empresa A través de una asociación ¿Me entiendes? Hay mil maneras Pero lo que importa es Que entiendan Que lo que te gusta hacer Hay muchas cosas Eres muy bueno Puedes ser muy bueno En otras Se trata de ir buscando La combinación Que aporte valor para otros Porque cuando aporte valor Para otros Te va a repribuir De acuerdo, hagan este ejercicio Vayan haciéndolo poco a poco En sus vidas Y va a ser mucho más fácil Que vayan a encontrar propósito Y entonces Ya para terminar la charla Volvemos a lo primero Que yo estaba Vamos a cerrar el círculo Entonces digo Cuando alguien te pregunte Y con esto termino ¿Qué te hace feliz? ¿De acuerdo? Y te dicen Oye ¿Tu trabajo te hace feliz? ¿Tu pareja te hace feliz? ¿Tu amigo te hace feliz? ¿Tu entorno te hace feliz? Respondan ¡No! Esas cosas No me hacen feliz Porque yo Soy feliz La felicidad es la decisión De disfrutar tu viaje Y eso no depende De los demás Ni de las circunstancias externas Sino de mi actitud Muchas gracias amigos Ha sido un placer Compartir con ustedes Y estoy abierto A las preguntas Que me quieran hacer Gracias Javier Mira Estamos atentos En la red de redes Hay bastantes likes Hay bastantes Me encanta Donde has hablado Temas muy interesantes Y para esta coyuntura ¿No? ¿Cómo manejar Nuestras emociones En este entorno En el cual Hay mucho estrés? Entonces Por ahí nos preguntan ¿Cómo podemos Profundizar más Estos conceptos? ¿Alguna biografía? ¿Algún libro Que tú recomiendas? Eso es lo que nos comentan Sí De estos temas Se ha escrito mucho Se sigue escribiendo Y este tema De la felicidad Bueno pues aquí Yo creo que somos Neófitos todos Es decir Estamos aprendiendo Yo tengo una frase mía Tengo dos frases Que la felicidad Es la decisión De disfrutar tu viaje Es una Y la otra es Yo soy un aprendiz Y quiero seguir siendo un aprendiz Porque el día que piense Que sé mucho de algo Dejaré de aprender ¿No? Esto es un continuo aprendizaje Ahora dicho esto Te puedo recomendar Más allá de mis libros Que los tienes aquí Donde yo Vuelco todas mis Mis experiencias Y yo no tengo blog Ni nada de eso Pero todo lo que yo voy aprendiendo Pues lo vuelco en mis libros Y si no Otros autores Que son buenísimos O sea Recomiendo al gran maestro Napoleón Gil Por ejemplo O sea Yo creo que Fue un coach Impresionante Me he leído todos sus libros De autoayuda Y Napoleón Gil Es uno de los mejores ¿No? ¿De acuerdo? Entonces Sí Hay muy buenos autores ¿No? Bueno Preguntan más Sobre lo que tú comentas Sobre qué libro Si está bien Quieres saber más de ellos Seguramente ahí en tu Facebook Pueden preguntarte Algunas cosas más O otros libros ¿Está bien? O sea Mira Perdón un segundo Mira Por profundizarte un poquito más Estos libros que he comentado Pero también pueden seguir A buenos maestros De los maestros actuales Que hay ahora en felicidad Pues recomiendo El gran maestro Tal Ben Sagar ¿No? Es el profesor de Harvard Su curso de felicidad Es el más El más pedido De todo Harvard Como curso electivo ¿No? Entonces Tal Ben Sagar Yo he tenido la oportunidad De capacitarme con él Y es un Gran maestro Una gran persona Una persona sencilla Con mucha humildad Y muy accesible ¿No? Entonces hay Hay un montón de vídeos En YouTube Y la verdad que Magnífico Magnífico maestro De los actuales Te diría Para mí De los mejores Aquí nos comienza Víctor Villacorta ¿Cómo manejar El estrés ¿No? Cuando en esta En esta situación Que estamos Nos toca Despedir O recibir La noticia ¿No? Que somos despedidos O vamos a despedir A alguien Ya A ver El estrés Es algo Necesario Para que podamos Sobrevivir Ante determinadas cosas El problema Es cuando el estrés Lo tenemos Durante Mucho tiempo Mira El estrés En sí mismo Cuando es puntual No es malo El problema Del estrés Es el Descanso Mejor dicho La falta De descanso Eso es lo que Provoca Todos los males Te lo voy a demostrar Miren Hoy día El problema Es que estamos Permanentemente Conectados a todos A todo Y no Y no desconectamos ¿Qué es lo que pasa? Antes Hace muchos años Se trabajaba Muchísimo Se trabajaba Muy duro Yo tengo familia En España Que empezó En el campo Y todo eso Pero ¿Qué es lo que pasaba? Que antes Cuando anochecía La gente se acostaba Más o menos Hoy no Hoy seguimos Permanentemente Conectados Conectados y conectados Con lo cual La luz artificial Ha disminuido Las horas de sueño Y yo les diré algo Miren En la selva Y nosotros venimos De la selva No se olviden Y no hace mucho No hace tanto Ahí había Alimañas Había tigres Había grandes depredadores Y el ser humano Dormía ¿A que si dormía? Y cuando dormía Ponía en peligro su vida Y si dormía Era porque Era necesario A una costa A costa ¿Ok? De poner su vida en juego Por tanto Yo lo que les sugiero Cuando tienes estrés En primer lugar Es descansar 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 Y la otra Es interpretarlo Como yo les he enseñado Miren Yo soy consciente De que De que te despidan De que pierdas Un ser querido De todo esto Eso duele Eso duele Pero a veces Te digo Cuando perdemos algo ¿Ok? O un trabajo O lo que sea A veces Es lo mejor Que nos podía pasar Y sé que es muy duro Y esto no se entiende A veces Pero miren Déjenme que les cuente Una anécdota Un cuentecito Esto que iban Dos maestros Y esta se la saben Muchos de ustedes Se la saben ¿No? Pero iba un maestro Y un discípulo Caminando por el bosque Y se quedan sin luz Y entonces llegan Y en fin Ven una luz Al fondo Una casa Y van ahí Llaman a la puerta Y les abre una persona Bueno, sencilla Humilde Y le da cobijo Entonces bueno Llega una persona Muy amena Muy esto tal Y muy agradable Y le preguntan Oiga señor Y usted que vive aquí Con su familia Y tal Y que nos ha dado de cenar Y se lo agradecemos un montón ¿De qué vive? ¿A qué se dedica usted? Y entonces le dice Pues mire Nosotros vivimos Gracias a Dios Sobrevivimos de esta vaquita Tenemos esta vaquita aquí Y esta vaquita nos da leche Esa leche la intercambiamos Y tal Y yo con eso puedo alimentar A mis hijitos Y tal Ah, qué bien señor Qué bien Muchas gracias Muy amables Se van a la mañana siguiente Y el discípulo Le pregunta al maestro ¿Y cómo maestro Le podríamos ayudar A esta familia Tan humilde Tan buena Que tan bien Nos ha acogido Y dijo ¿Quieres ayudarle de verdad? Y le dice Sí, sí, claro maestro Lo que usted diga Pues agarra sin que te vean Y coges a la vaca Y la tiras por el precipicio Maestro ¿Pero cómo voy a hacer eso? ¿Yo cómo puedo hacer eso? Usted se ha vuelto loco Hace Lo hace Con todo el dolor en su corazón Lo hace Y se queda Un sentimiento Tremendo Un sentimiento de culpabilidad Y tal Tremendo Un año después Pasan por ahí Y ven que la casa Había mejorado Dice El discípulo Uy, seguro que esa casa La tuvieron que vender Claro Porque pobre Se quedó sin nada Y esto La tuvieron que vender Y esto Claro, la persona Que ha venido Lo ha reformado Llama a la puerta Y no Resulta que le abre El mismo anfitrión Que les había recibido Un año antes Entonces se queda Sorprendido Y le dice Uy, señor Qué bien Qué alegría De verle Y le veo muy bien Y su casa está muy bien La veo que la ha mejorado Y tiene un césped aquí Unos arbolitos Y tal ¿Qué le pasó? Y dice Pues mira No sabe lo que me pasó El día siguiente Que ustedes se fueron Resulta que mi vaca Se me escapó Y Dios mío Yo no sabía qué hacer Tenía un estrés tremendo Y tal Y bueno Pues ahí Nada, recordé Que yo sabía pintar Casas Así que empecé a pintar Las casas a mis vecinos Y ahí gané una platita Pedí un préstamo Con ese préstamo Compré unas semillitas Los sembré Tuve un trigo también Ahí sembré también Una huertecita Alquilé otras vacas Y tal No, ya tengo cuatro o cinco vacas Ya, volví el préstamo Y la verdad que mi casa Está mucho mejor ¿A qué voy con esto, amigos? Es que a veces nos aferramos A una idea A una idea Y eso es lo que nos da miserias Yo he tenido Grandes pérdidas también En mi vida He arruinado negocios He tenido pérdidas sentimentales Tal Pero al final Era para algo Que es lo que ocurre Cuando nos aferramos a algo A un bolígrafo A algo A algo Que no somos libres Cuando lo soltamos Enseño mi mano Y la gente me dice ¿Qué tengo? Y la gente me puede decir ¿No tienes nada? No, no, no No es que no tenga nada En realidad tengo todo Al menos en potencialidad Solamente cuando sueltas algo Es cuando puedes agarrar lo demás Entonces En resumidas cuentas Descansar Tomarse la vida De otra manera De otra manera Y meditar Hoy mismo He estado hablando Con una persona Que ha perdido Un ser querido Aquí en Perú Hemos hecho una meditación La enseñó a meditar Ha sentido más tranquila Más esto ¿Puede arreglar el hecho? No, el hecho no lo puede arreglar Pero sí puede Mirar la manera En cómo se lo toma Me ha dicho Que después de la meditación Ha podido dormir Está más tranquila Se lo está tomando De otra manera Eso es importante Porque ha disminuido su estrés ¿Vale? Genial Bueno Creo que con esa historia Has respondido varias preguntas Que nos han hecho Es bueno Pero hay algo que me interesó Aquí Leyendo los comentarios Sabemos que hay una campaña De miedo ¿No? Por todo lo que pasa Y bueno Hay personas que tienen Posibles de más fortaleza Para aguantar este estrés Y hay otras que no Que son muy influenciables ¿No? Con las campañas que vienen Y toda la actitud A veces Más negativa ¿No? ¿Cómo apoyar a esas personas Que tienen esa Por decirlo así Esa debilidad De ser muy influenciables Y tienen pues Por decirlo así Esa predisposición A estar negativos ¿No? Vale Esta es una situación Que nos ha tocado vivir Si ustedes se fijan En mi ponencia Yo no he hablado nada Del asunto puntual Que ha desembocado esto Cuanto más hables de eso Más lo vas a atravesar ¿De acuerdo? Entonces Aquí hay dos cosas O te centras en una cosa O te centras en otra O te centras en deprimirte O te centras en sobrevivir Esto Hay que ser consciente De una cosa Muchas empresas Van a quebrar Somos conscientes Otras empresas Amigos Se van a inflar A ganar plata Así de simple Porque están en sectores En los cuales se van a salir reforzados Y otros Van a estar En una parte En la cual En la medida En que se adapten O no Saldrán reforzados O debilitados Muy bien Las personas Pasan exactamente igual Hay personas Que van a salir Muy favorecidas con esto Porque en las crisis Hay oportunidades Y va a haber gente Que venderá Agua En el desierto Y ya está Otros De acuerdo Van a quebrar emocionalmente O lo van a pasar mal Y otros Como yo Vamos a decidir Que este espacio Temporal Que no hemos buscado Que no hemos querido Lo vamos a aprovechar Para salir empoderados ¿Cómo? Haciendo cosas Que nunca nos habíamos planteado hacer Aquí hay dos actitudes Amigos Está la actitud De quedarme en mi casa así Diciendo A ver cuándo acaba esto A ver cuándo acaba A ver cuándo acaba A ver cuándo acaba Estoy aburrido A ver cuándo acaba Ok A ver cuándo acaba Y me pongo a ver Netflix Y escuchar noticias Eso está bien un rato Pero eso no le va a sacar del problema O la otra es Me pongo a pensar ¿Cómo aprovecho este periodo de reflexión Para yo ser mejor? Esto amigos No es un hoyo La crisis de 2007 Sí fue un hoyo Caímos ahí Tocamos fondo y tal Y costó mucho salir Eso es un túnel Un túnel en el cual Se verá la luz En algún momento Se verá Y ya está ¿De acuerdo? Pero les voy a decir algo Esa luz que se verá Probablemente va a ser diferente A la que hayamos conocido Si ustedes no se preparan Para esa luz Es muy probable Que cuando lleguen a la luz Les haga así Y digan Uy no estoy preparado para eso Esta luz es demasiado fuerte O tal O no me he protegido O hace más Yo lo pensé Entonces se trata De que se preparen Hay un dicho Que no es mío Lo escuché en una conferencia Y me gustó mucho Que es Cuando el marinero No puede salir a pescar Arregla sus redes En mi caso Yo me dedico Como les digo A las personas Yo no puedo estar Presencialmente Con las personas Me encantaría ¿De acuerdo? Pero ¿qué hago yo? A través de lo virtual Me estoy reinventando Sigo escribiendo Ahora Saqué mi tercer libro Que es este Que se llama Un ángel llegó a mi vida Lo escribí hace nada Este libro ha salido hace nada Estoy con el cuarto Estoy mejorando mis cursos Estoy ayudando a personas Estoy tomándomelo Con relativa calma Porque lo otro No va a ayudar en nada O sea Ponerse ahora a contar muertos Y todo eso Eso no ayuda en nada Créanme Y se lo digo yo Que vengo de un país En el cual En España La gente lo está pasando muy mal Y tengo familia Muy cercana en Italia ¿De acuerdo? Pero eso no ayuda a nada Empezar a contar muertos Y nada de eso ¿De acuerdo? Salimos Simplemente es un túnel Nosotros vamos a salir Bien Javier Ya solo para terminar Y también agradecerte Bueno me gustó bastante La lámina Donde tenías tres columnas ¿No? Donde escogías De todos los pensamientos Que buenos Lo que podía aportar Pues ¿Cuál de ellos Al final Es su propósito? Excelente Porque básicamente Resumiste mucho De lo que hice hace poco Y genial Javier Muy agradecido Por tu presentación Igual Te puedes dirigir A todos los que están Ahorita por Facebook Live Y creo que están Muy contentos Con tu presentación Pues nada Muchísimas gracias Ha sido un placer Estar con ustedes Con PMI Y nada Me pueden contactar En las redes sociales Ahí están viendo Mi Facebook Mi Fanpage Ahí están los enlaces De mis libros Si quieren Pueden publicar Mi email Mi whatsapp Lo que quieran Encantadísimo De que me contacten Por Linkedin Suelo ser más activo Me buscan como Javier Benítez Javier Benítez Campos Y tal Y encantadísimo De estar con ustedes Espero que les haya ayudado Y para servirles Si Javier Disculpas Por no presentarte Al inicio Hay problemas Pero bueno Nos reponemos rápido Es lo importante Por supuesto Lo importante Lo importante Es la